Me tiene preocupado esto, un arma es medio peligroso tenerla, que la manipulen los niños. De mucha gravedad esto, se tendría que haber convocado urgente a una reunión o con la policía, no sé, algo habría que haber hecho antes. Y la detonó dentro del aula y nos dejó a todos impactados y no sabíamos que era, solamente el grupo que estaba jugando con eso sabía que era un arma. Los que estaban en el curso no sabíamos que era un arma, sino que pensábamos que era otra cosa. Me asusté muchísimo, quedé temblando y el corazón no me podía amar. Y después no sé cómo seguir, no sé si sacarla de ese colegio, estamos a poco a terminar, no sé si seguir, no sabemos cómo seguir. El miedo lo tenemos, el miedo es el que nos está haciendo parar, a ver cómo seguir. No se puede un chico venir a un colegio con armas, con todas las cosas que están pasando, la seguridad incluso para mi hija. Y mi hija, otros alumnos, chicos, chicos, y no hay respuesta. Bueno, excelente resumen en imágenes de lo que informábamos ayer en esta misma entrega informativa. Y hoy Jorge volvió al lugar, volvió a esta escuela de Holberg. Jorge. Jorge, ¿nos escuchás? Gracias, Vanina, muy amable. Y estamos con la profesora Adriana Carrara. Ella es... Sí, sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo nos están recibiendo ustedes? Perfecto. Adelante, Jorge. Bien. Estamos junto a la profesora Adriana Carrara, directora del EPA 215 de la localidad de Santa Catalina, Holberg, quien amablemente nos ha recibido y a quien ya estamos saludando. Profesora, buenas tardes y gracias por recibir. Buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Cómo nos están? Profesora, ¿cuál es la versión que tienen desde la institución acerca de este hecho que están planteando los papás? Bueno, nosotros el día martes nos anoticiamos por un llamado de una mamá de un hecho ocurrido el día lunes en el predio experimental del campo. Inmediatamente subo a hablar con los estudiantes y, bueno, los estudiantes relatan una situación a lo cual yo inmediatamente doy... convoco a mis profesores a preguntar sobre la situación, los cuales ellos en el momento no fueron anoticiados por los chicos, ¿sí? No comentaron la situación, no comentaron el hecho, pero bueno, haciendo escucha de la mamá y de los estudiantes, inmediatamente hablo con mi inspectora y, bueno, de ahí es como se va desarrollando las siguientes acciones. Profesora, ¿qué se pudo comprobar con relación a la posibilidad de que un arma de fuego de grueso calibre se habría disparado dentro de una mochila y que incluso poco antes algunos jóvenes habrían estado efectuando disparos con este arma en la zona cercana al campo de la escuela? Profesora, vuelvo a decirles, o sea, nosotros como institución educativa no fuimos anoticiados y los estudiantes no pusieron en palabras la circunstancia, ¿sí? Nosotros nos anoticiamos por esta mamá de la circunstancia y a los profesores en el momento no se les dijo nada, por lo tanto... Nosotros no podemos... No tenemos... Bien, ahí vamos a recuperar el contacto con Jorge. Es sumamente importante escuchar a la directora qué es lo que han podido reconstruir sobre este episodio, que sucedió, sí lo está confirmando la autoridad de este establecimiento educativo el día lunes en esta escuela de Holberg. Recién las autoridades se enteran el martes por el llamado de una mamá luego de que una de las alumnas le comentara en su casa que eso había pasado. Jorge, volvemos con vos. Bien, perfecto. Bueno, nos estaba contando la directora qué ha pasado y por qué motivo en el momento en que supuestamente se produjo el disparo los alumnos no estaban junto a ningún docente. Bueno, vuelvo a repetirte, los estudiantes ingresan 13.30, digamos es el horario de comienzo de clases. Ellos ingresan, se les estaba tomando la temperatura, estaban ingresando a las aulas, los docentes estaban en el colegio, en el sitio donde, en la sala de profesores donde ellos están, estaban ingresando, ¿sí? O sea, todavía no había cumplido el horario de comienzo de clases. Profesora, ¿qué se dispuso con este estudiante? Nosotros como institución educativa, como le dije antes, acudimos a nuestra superioridad. No somos organismos que nos podemos manejar de manera autónoma, sino estamos respaldados por nuestra superioridad y por un equipo de trabajo ante situaciones de dificultad. Inmediatamente cuando la inspectora toma conocimiento, también lo toma el EPAE y se van desarrollando acciones en función de eso para no vulnerar los derechos de ninguno de nuestros estudiantes. ¿Cuáles acciones se pueden desarrollar? Se están desarrollando, sí, estamos en permanente tratamiento con el equipo, así que bueno, van a hacer acciones en función de lo ocurrido. Profesora, ayer algunos papás planteaban que el hecho había ocurrido el lunes, según lo que le habían manifestado a sus hijos, pero que recién la reunión se había convocado para hoy y se quejaban un poco por la demora en recibir una respuesta. ¿A qué se debe ello? Este tipo de situaciones no son situaciones para ser tenidas así de la ligera, ¿sí? O sea, yo convoco y se trabajan al interior de la institución y se trabaja con los papás el día de hoy en la reunión, porque el día de ayer yo viajé a la ciudad de Córdoba. Profesora, por último, seguramente seguirán analizando si ha hecho alguna denuncia policial para que se realice alguna investigación acerca de este hecho que los padres están señalando o en estos casos no se procede de esta forma. Yo por la tarde voy a ir a hacer un testimonio de las acciones, pero ha sido un llamado simplemente, ¿sí? En ese caso la policía actúa de oficio. Y pregunto por último, ¿es posible revisar si un alumno trae algún elemento de esta característica como un arma, sea de fuego o blanca, en la mochila o esto no está permitido? No, no se puede realizar ese tipo de acciones, ¿sí? Nosotros no podemos revisar los útiles de los estudiantes. Además, vuelvo a repetirte, o sea, se vulneran derechos de los estudiantes y los cuales tenemos que preservar. Profesora, muchas gracias muy amable por habernos recibido y por comentarnos todo esto. No, por favor, muchas gracias. Las puertas de las instituciones siempre están abiertas para lo que ustedes deseen comentarnos o sugerir. La palabra de la profesora Adriana Carrera, directora del IPEA 215 de Santa Catalina Holberg. Compañeros, siguen ustedes con más telediario. Gracias, Jorge. Gracias, bueno, allí está la palabra de las autoridades. Veremos qué resulta después de esta reunión con los padres que desde ayer y en los mensajes que estamos recibiendo siguen manifestando su preocupación ante esta situación.